Este me gusta, el corazón. El corazón y la corona. La corona me la regaló mi mejor amigo, por lo del reinado. Yo tengo mi mejor amigo. Casi no tengo amigos ni amigas, fíjate. Soy muy solitaria. Es que mi mejor amiga es mi prima, entonces todo hago con ella y mi familia, mi amiga, mi todo, entonces por eso, pero bueno, y me gusta estar sola, siempre vivo sola. Ah, bueno, y de que estés sola por el frente. No, en ti, no. Tienen miedo de algo, qué beso más falso, igual que tu relación, falso como tu amor por madre, falso como tu amor por madre. Mira, alguien salió del grupo contento, alguien salió del grupo contento. Tayana Red sirvió a ser la guay. Frédéric silencio es la risita de Miguel. Oye Andrés, pero ya cuatro días en el poder del amor y yo veo eso como. Bien lento, es que también fue esta colaje por allá, es que está ahí y por ahí vi, por ahí vi, cuando se sacó la polera y el baile y Mare. Miren, ella ha dicho como que sí, yo dije que sí, pero el problema es que hay sentimientos por Andrés, eso la pena. y para eso estoy ahí para eso para que el es como que la leña está mojada. Yo estoy así, tratando de encenderla, literalmente. Pero es paciencia, por eso te digo. Pero déjame decirte que el muchacho va firme y rápido. Lo bueno, lo bueno es que es muchacho, lo bueno que es muchacho, yo tengo experiencia, que sé que en algún momento la va a cagar y yo voy a ir. No, tranquilo que el amor a frente más le dura una o dos semanas y después se acaba. Andrés, te tengo una pregunta, disculpa, pero aquí tenemos tantas dudas, la verdad. ¿Por qué esa esposa revivió? Sí, porque mi pregunta es para Andrés. Hay algo en ese anillo peculiar. Cuéntanos. Nada, no, es que este anillo fue hasta. En ese anillo peculiar, es para peculiar. Se lo dio cuando, no, no, solo una pregunta. ¿Por qué? Porque si tenías tantos, tienes, no sé, tantos sentimientos por Mare. ¿Por qué no le dijiste nada cuando ya te está despidiendo y solo le dijiste por un gusto? Se está adelantando la entrevista de las malditas. No, no, pero no importa, se le van a hacer otra pregunta. Es que tengo esa curiosidad porque me dio a pesar por ella, porque yo sentí que ella quería hablar muchas cosas o decir cosas. Y tú con esa respuesta la cortaste. Sí, sí, yo me di cuenta. El tema es de que número uno estábamos en una posición difícil ahí. Para tu despedida. Yo sé, pero es como que también en ese momento te estaba pensando más en mi bienestar. Ah, ok. ¿Por qué te pusiste de primer lugar a ti? No, abre la boca. Siempre voy a estar yo. No, vale la boca. No, agugasarea mirenchada abge, no le puedo dejar, persecution y nos vemos que una posible momentane que bueno. Creo que тел Lo que se está after. No, nadie va a estar en un momento. Sepústu El Pal sucks.